Por fin ha sido revelado el primer tráiler de Deadpool 3, donde vemos como Wade Wilson es interceptado en su propia casa por los agentes de la TVA, por todas las cosas ilegales que hizo Deadpool en la película pasada. Conociendo a nuestro mercenario favorito, era obvio que todo saldría mal, terminando en un caos y en pelea con los agentes de la TVA y más personajes de Marvel que harán una aparición en este escenario post apocalíptico donde está el logo de Fox totalmente destrozado. Por fortuna de Deadpool llega a su viejo amigo Wolverine a salvarlo, pero solo tenemos esa aparición de pocos segundos del mutante. Pero en un clip que está sirviendo para promocionar el tráiler, podemos ver la escena donde llega Wolverine a darle una mano a su amigo Deadpool. Sin más que decir, te dejo con el clip. Aquí podemos ver el momento exacto donde llega Wolverine y no solo su sombra como vimos en el tráiler, para después Deadpool romper la cuarta pared diciendo que se siente bien tenerlos juntos. Momento donde estoy seguro que el cine se llenará totalmente de gritos. Si quieres ver mi reacción al tráiler estará en la descripción del video y cualquier información que vaya saliendo se las iré trayendo en próximos videos. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.